Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como estás viendo aquí vamos a hablar de Residente y Coscuyola Pero ojo de una vez se lo digo aquí, antes de que empiecen a especular No se están tirando, no vienen a tirarse otra vez ni nada por el estilo Y lo que dice ese título es el reciente tema de Residente Que me pareció que está bastante bueno, pero también Coscuyola por su lado Está adelantando y mostrando como es que se viene y que al parecer está listo el Príncipe 2 Y solamente está mezclando, no me crees a mi, vamos a ver que es lo que tiene que decir Coscuyola O al menos escuchar parte de una canción de el Príncipe 2 Así que chequerao con el siguiente video, así que vamos a verlo Bueno y ahí podéis ver que está como el cerebro, de hecho se ve un poco más delgado Pero lo cierto es que puede ser que en los próximos días, semanas podamos tener el Príncipe 2 De hecho luego sigue con su jodera, por decirlo de alguna manera O metiéndose con la gente, fíjate el Coscuyola Vamos para el siguiente, tranquilo que quiero salir de él Pero fíjate lo que él dice acá Este le echó mezcla de banchi a la guagua Oh shit No, esto está cabrón esto es este Vale, vente Tiene una apesta peo aquí, cabrón Vente Va No te lo trago a tirarte Nunca Afuera, 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 afuera Afuera, afuera, afuera Bueno, yo creo que lo que quería mostrar con Cuyela, de hecho, era la moto Ahora, por el otro lado, también tenemos a Residente De hecho, que la última publicación que ha hecho es esta Puedes ver que dice lo siguiente Detrás de cámara todo ocurrió sin problema Sigan en la cuenta de estudios Y obviamente porque lo que hizo, señores De verdad, es una señora película De hecho, aquí te lo iba a descargar Pero no Era el otro video que quería descargar Déjame buscarlo acá un momento Creo que estamos, aquí está Para que tú lo veas Vamos a ver acá Aquí lo podemos ver Soy un problema El problema más grande de este recinto Bueno, como te dije Esto es la nueva Se llama un problema Capr De Residente Y por eso lo titulé así Porque tengo pareja Pero me enamoro Todos los días De alguien distinto Y como te dije Yo creo que Al parecer Puede ser que se haya acabado La problemática De entre ambos artistas Te lo dije de un principio Para que no estuvieras diciendo Que se van a tirar otra vez Y no Ahí te lo puse Ahora vamos a pasar por otro lado Porque bueno Eso era la noticia principal Si tú quieres ir Bienvenido sea Si te quieres quedar Escucha la siguiente noticia Que vamos a decir Porque J Balvin Le da un mensaje A sus fanáticos Diciéndole que va a regresar Y de hecho Que va a romper Y que va a acabar Con el mundo Así que vamos a ver Que es lo que tiene que decir J Balvin Que tenía muchísimo rato Que no aparecía En las redes sociales Así que escucha Estaba quedando con Enzo Me dijo que ya suele sacar música Que ya respiramos un rato De la industria Soltando Así que si me das la pata Vamos a soltar mucha música Vamos a abusar Tocó Para mis fans Y para el mundo Lo usamos Y ahora sí Se acabó la vuelta Ahí podéis escuchar Que va a abusar Se acabó la vuelta Y que viene a romper Vamos a ver Vi que mucha gente Le dejó unos mensajes positivos Y otros también Bastante negativos Que según dicen Que se le acabó la carrera Luego de que Este personaje O sea Residente Le tiró Y también la gente Salía a defender Bueno pero Si se le acabó Con cuidado Se le acabó a Residente Porque ya no será Yo no me voy a meter En esos asuntos De hecho Porque hablan Como con mucha hipocresía Y alguien que habla De esto exactamente En el género De la hipocresía Y todo lo que está pasando Es Luigi 21 Plus Sí señores Que siempre Me gustaba despedir Con Luigi Así que vamos a ver Que es lo que tiene que decir Luigi 21 Plus En esta oportunidad Ya bro Todo el mundo ha visto Como la gente se saluda Cuando saben que hay cámara Ya en el momento Hay cámara Ahí está fuera Para que los saluden Ya lo cabrón Todo queda bien Ustedes se quieren Bien cabrón Se quieren Que duro Como está el género Me gusta verlos Verlos Hay cámara Salúdalo bien ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es el ángulo? Dale para aquí Para que se me vea la cara Se me vea la cadena Es duro Es duro ¿Verdad? Mi hipocresía Cabrona Recuerda que hay un corrido Que sabe las porcas Que tú has hecho ¿A quién se refería con eso? No lo sé Pero parece que también Le está dejando un mensaje A alguien Y para no despedir Con temas de hipocresía Y todo esto Cosas feas Vamos a despedir De hecho Con Nico Canadá Con un mensaje positivo Y de hecho Un mensaje Al llamado religioso O al llamado cristiano Para algunos Así que Vamos a escuchar Qué tiene que decir Mi pana Nico Al respecto Buenos días caballo No te está saliendo Una verdad Estás orando mal Mira Tú buscas En el cielo Tú eres bruto Si no sabes De norte El sur Este o este Si es por la mañana Y el sol Está para allá Ese es el este Míralo ahí ¿Verdad? Pues hacia allá Este es el templo Hacia el este Si tú le vas a decir A Cristo Que tú no sirves Y que te bañe Con tu sangre Con la sangre De él Y te recuerde Que sin él No eres nadie Que sin él No amarás A tu enemigo Y que sin él No hay salvación Postrado En el piso Para que practiques Para cuando llegue Le vas a decir Yo no sirvo Soy de carne y hueso Tú te hiciste Hombre Es difícil Amar a mi enemigo Ayúdame tú Que en tu palabra Dice Vengan a mí Los que estén Cansados Que yo los haré Descansar Ora bien Póstrate Él es Dios Él es Dios Si estás orando Sentado Así se ora Oíste Dios es un Dios No es tu pana Ok Es un Dios Jesús es un Dios No es tu pana Es un Dios Bueno Ahí está señores Como eso lo despedimos El día de hoy Espero que te haya gustado Y que te lo hayas disfrutado Si fue así como siempre te digo Recuerda suscribirte Es gratis No te cobro nada Suscríbete 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 Comparte este video Con tus panos Primos hermanos Novia Amantes Amigas Primas Hermanos Con todo el mundo Si disculpenme Todavía tengo Bastante congestión Pero aquí estamos Siempre para traerte La información Que yo pueda rescatar Por ahí Para que tú Siempre estés informado Y tú te suscribes Y compartes esto Con todo el mundo Share Con todo el mundo Que el vlog Los acompaña Suscríbete